Saludos y bienvenidos. La historia que traigo hoy es una que tengo en mi contenido regular y ahora la traigo aquí con más información. Antes de comenzar quiero dejarlos con esta reflexión. Cuando comenzaron a utilizar el ADN en las investigaciones criminales nos dijeron que era la principal herramienta para identificar a sospechosos y resolver un crimen. Entonces ¿quién puede explicar cuando un fiscal encargado no encuentra ADN o ninguna genética del acusado y prosigue a un juicio? Al final el que toma la última decisión es el jurado que no sabe de leyes pero tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber que si no hay ADN o ninguna genética de esa persona en la escena del crimen es porque físicamente no estuvo allí. No se diga más y comencemos. ¿Cómo comprender que un jurado condene a cadena perpetua a un hombre sin pruebas? El 26 de junio de 1994 un oficial del condado de Palm Beach descubrió un Mercedes Benz envuelto en llamas en una carretera al sur de South Bay. El automóvil estaba registrado a nombre de Casimir Sucharsky, propietario de un club nocturno llamado Casey's Nickelodeon. Casimir Sucharsky llegó a la Florida desde Buffalo, New York. En Buffalo vivió la mayor parte de su vida. Casimir era conocido como Casey, una celebridad. Él y su familia tenían varios bares en diferentes partes del estado, pero uno de esos bares fue cerrado por aparente y alegadamente estar involucrado en tráfico de drogas y armas. Se dice que O.J. Simpson era cliente de ese bar. Casimir también fue investigado en Buffalo por tener un almacén de videos teniendo intimidad con diferentes mujeres. Con tantos problemas decidió probar suerte en la Florida. Se mudó a la Florida y abrió el nightclub Casey's Nickelodeon. Le iba muy bien y como siempre rodeado de espampanantes mujeres. No era nuevo para nadie que Casimir salía con las clientas del club. Por eso cuando salió en la madrugada del 26 de junio del 1994, ninguno de sus empleados estaba sorprendido. De verlo salir a sus 48 años con dos jovencitas. Ellas eran Mary Rogers, bailarina, y la modelo Sharon Anderson. Mary Rogers tenía una hija de dos años llamada Simone y ayudaba a su madre con la crianza de su pequeño hermano. Sharon Anderson nunca tuvo hijos. Felices y confiadas, se fueron con el dueño del club, Casey's Nickelodeon, que tanta fama tenía, Casimir Susharsky. El policía que encontró el vehículo de Susharsky quemado llamó al condado de Broward para que investigaran. Un policía llegó a la casa de Susharsky y como no le abrieron la puerta, dejó su tarjeta. Una mujer llamó al departamento del Sherry del condado de Broward e informó que su hija Mary Rogers y su amiga Sharon Anderson habían ido al club Nickelodeon el 25 de junio, pero no habían regresado a la casa. De inmediato, un oficial fue a Casey's Nickelodeon para investigar y le dijeron que las dos jóvenes habían salido del club temprano en la mañana del 26 en compañía de Susharsky, el dueño de ese negocio. Salió de ahí y llegó a la residencia. Se encontró con un automóvil en la entrada de la casa. Desde su auto investigó el número de placas que tenía el auto. Era el automóvil de Sharon Anderson, la amiga de Mary Rogers. Siguió su camino y tocó la puerta. Nadie respondió. Solo pudo ver que un oficial del departamento de la policía de Miramar había dejado su tarjeta en la puerta. El investigador se asomó para poder ver dentro de la residencia. Y para su sorpresa, se encontró con tres cuerpos tirados en el piso. Los cuerpos eran de Casimir Susharsky y sus dos invitadas, Mary Rogers, bailarina y la modelo Sharon Anderson. Todo fue grabado por una cámara oculta en la vivienda. El video de vigilancia mostró cómo dos intrusos entraban a la vivienda, agredían a Casimir y disparaban a los tres en la parte posterior de la cabeza. Todo fue grabado por una cámara oculta en la vivienda. Uno de los intrusos tenía algo que cubría su rostro, pero finalmente se lo quitó, desenrollando la camiseta que le cubría la cara para secarse el sudor, grabando ante la cámara una imagen borrosa de su rostro, mientras que el otro intruso usaba una gorra y lentes de sol, que nunca se quitó. En el juicio, esta fue la prueba más contundente de la Fiscalía. La policía de Miramar distribuyó volantes con fotos de los intrusos, tomadas del video de vigilancia. Tres semanas después, la policía de Miramar recibió una llamada del Departamento de la Policía de Miami-Dade y se le informó que un hombre que coincidía con la imagen del volante estaba bajo custodia por un cargo no relacionado. El hombre fue identificado como Pablo Ibar. Vivía con varios amigos en una casa alquilada en el condado de Hollywood, Florida. Uno de los compañeros de cuarto identificó a Ibar y a otro compañero de cuarto, Seth Peñaver, como los hombres que aparecían en el volante. Ibar fue identificado como el hombre que se destapó el rostro y se secó el sudor en la casa de Casimir después de los hechos, mientras que Peñaver fue identificado como el hombre que llevaba gorra y gafas de sol. El juicio para los dos acusados, Pablo Ibar y Seth Peñaver, por el triple homicidio, fue celebrado en enero de 1998 en el condado de Browell. El juicio no pudo llegar a un veredicto unánime de culpabilidad y el juez lo declaró nulo al no haber pruebas dactilares ni genéticas que vinculasen a los dos acusados con el triple crimen. Desde el primer momento, Pablo Ibar negó rotundamente su participación en aquel suceso. En la escena del crimen no se encontró sus huellas dactilares, ADN, restos de cabello, sangre o cualquier rastro biológico. La policía tampoco halló entre sus pertenencias nada que hubiera sido sustraído del lugar de los hechos. Además, cinco testigos aseguraban que Pablo estaba en la casa de su novia, Tanja, ahora su esposa, cuando se produjo el asalto. El segundo juicio contra Pablo Ibar dio comienzo el 11 de enero de 1999. Durante la fase de selección del jurado, el abogado de oficio asignado a Pablo Ibar, Cayo Morgan, fue detenido y acusado de agredir a su mujer, que además estaba embarazada. Pablo Ibar presentó una moción de cese al abogado, que fue denegada por el tribunal. También presentó otra moción solicitando el aplazamiento del juicio, la cual fue concedida. El juicio fue reanudado el 17 de abril del año 2000, y a pesar de no existir ninguna prueba contra Pablo Ibar, fue declarado culpable por el jurado el día 14 de junio. La fase de determinación de la pena se inició el 24 de julio, culminando con la condena a muerte de Pablo Ibar. El recurso de apelación fue presentado ante el tribunal en diciembre del 2003, y en el mismo se pedía la celebración de un nuevo juicio. El tribunal supremo de la Florida anuló la condena a muerte de su amigo Seth Peñalbert el 2 de febrero del 2006, y ordenó la celebración de un nuevo juicio. El juicio se celebró en el 2012, y el jurado no encontró pruebas para condenarlo. Peñalbert goza de libertad desde el 2012. Sin embargo, Pablo no corrió con la misma suerte. En el 2006, la Corte Suprema rechazó el recurso de Ibar y confirmó su condena, pero la defensa apeló el dictamen. El padre de Pablo Ibar, Cándido Ibar, y su esposa viajaron a España, y obtuvo del gobierno vasco 100.000 euros para sufragar gastos del nuevo proceso. El caso dio un giro el 19 de marzo del 2009, cuando la defensa presentó a un testigo bajo anonimato, que aseguró que el preso William Ortiz, puertorriqueño de 37 años, era el sujeto que aparecía en las imágenes del video. La confesión anónima llevó a la defensa a comparar el cabello de Ortiz con los cabellos recolectados en la investigación, su ADN con el ADN de una camiseta azul encontrada en la residencia, y las huellas dactilares con 33 huellas sin identificar. En una nueva vista celebrada el 8 de junio del 2009, el juez encargado del caso pidió que se agilizaran los procedimientos para practicar las pruebas de huellas dactilares y de ADN a William Ortiz, quien estaba preso por otros crímenes. El resultado de las pruebas de huellas dactilares se hicieron públicas el 18 de septiembre del 2009. Indicaron que ni una de las huellas tomadas en el lugar de los hechos era compatible con las de William Ortiz. Un juez de la Florida rechazó el 13 de febrero del 2012 el recurso en el que se solicitaba que anulara y ordenara repetir el juicio en el que Ibar fue condenado a la pena capital. La decisión fue adoptada después de que el juez hubiera aplazado el veredicto en tres ocasiones. El 18 de enero del año 2016, el Tribunal Supremo de la Florida declara inconstitucional el sistema de pena de muerte en ese estado. Posteriormente, el día 4 de febrero del 2016, el Tribunal Supremo de la Florida anula la condena a muerte dictada en el año 2000 contra Pablo Ibar, significando esto la celebración de una insuposición de que a partir de los principios científicos se puede afirmar que el testigo Gary Foy fue de alguna manera inducido a identificar a Ibar como la persona que vio en el 1994 saliendo de la residencia de Casimir. Esa identificación fue importante para que Ibar fuera condenado a muerte en un juicio celebrado en el 2000 y anulado 16 años después por la Corte Suprema. Fischer afirmó que desde una perspectiva científica, la manipulación, como la rueda de reconocimiento en la que Foy identificó a Ibar y las preguntas que le hizo la policía influyeron en la identificación que hizo. Morton, el abogado fiscal, por su parte se dedicó a tratar de hacer parecer que los argumentos de Fischer como pocos científicos, como especulaciones u opiniones a título personal, de una manera incisiva. El juez llegó a molestarse con Morton por sus continuas objeciones cuando era Watzman el que interrogaba a Fischer. Nuevamente, un ex amigo de Pablo y Seth Peñalver declaró y el contrainterrogatorio fue sumamente interesante. Declaró que había prestado falso testimonio tanto sobre Pablo Ibar como sobre Seth Peñalver. Y ante las preguntas del abogado de Pablo Ibar, el joven declaró por primera vez en 24 años que le habían pagado mil dólares por testificar en contra de Pablo Ibar, declarando que quien había aprobado dicho pago era el detective del caso, Paul Mancela. También prestó declaración Jay Taylor, amigo de Pablo Ibar en la época que compartían vivienda. El joven testificó que durante la investigación, el detective Paul Mancela en varias ocasiones le amenazó para que identificara a Pablo Ibar como la persona que aparece en el fotograma, extraído del video de videovigilancia. Jay Taylor, no obstante, declaró que a pesar de dichas amenazas, siempre afirmó con rotundidad que ese no era el rostro de su amigo, Pablo Ibar. Cuando la defensa se preparaba para el juicio, exigió la entrega de unas cintas de videovigilancia del club Casey Nicolodio, propiedad de la víctima, Casimir Sucharsky. Se trataba de unas cintas en las que se podía ver a Casimir Sucharsky el día anterior al triple asesinato, recibiendo graves amenazas por parte de dos hombres. Estas cintas aparecieron en el juicio de Seth Peñalver, en el año 2012. Y lo más interesante es que fueron borradas, estando bajo custodia de la policía. La fiscalía no permitió que se hablasen sobre esas cintas en el juicio, ni que se mencionara su existencia, ni su estado ante el jurado. Coleman Cela ya había declarado en el juicio, pero después de esas acusaciones, lo llamaron nuevamente. El detective encargado del caso, desde el 1994, Paul Mancela declaró nuevamente en este tercer juicio, donde reconocía que no siguió otras posibles líneas de investigación, como por ejemplo, la de Johnny McGill, un hombre que tras el crimen, acudió a la comisaría donde declaró que su jefe le había pedido quemar el Mercedes-Benz de Casimir Susharsky. Johnny McGill apareció asesinado al día siguiente a la salida de un club nocturno y, a pesar de lo sospechoso de los acontecimientos, Paul Mancela no realizó ninguna investigación al respecto. Paul Mancela declaró no haber seguido, una pista que apuntaba a la participación de la mafia italiana. Por otro lado, el juez no permitió que el jurado de este tercer juicio contra Pablo Ibar supiera que Seth Peñaver había sido declarado no culpable. Tras ser condenado el 22 de mayo del 2019 a cadena perpetua con las mismas pruebas que el Tribunal Supremo de la Florida había considerado en el 2016 escasas y débiles y que fueron el motivo de la repetición del juicio, Pablo Ibar cumple condena en la institución correccional de Okichobi en la Florida. Pablo Ibar escribió una carta de agradecimiento a los gobiernos de España y del País Vasco y a todas las personas, medios de comunicación e instituciones que le han dado voz y le han apoyado durante todos estos años. Asegura que con su apoyo le han salvado la vida y que seguirá luchando para demostrar su inocencia. Actualmente Ibar se encuentra trabajando junto a sus abogados en las apelaciones a su sentencia. La pandemia fue un gran atraso en las apelaciones de Pablo Ibar. Este año se procesó su primera apelación, la cual ya fue negada. A Pablo Ibar le quedan varias posibilidades de apelación ante el Tribunal Supremo de la Florida, el Tribunal de Distrito Federal y, por último, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Después del juicio de Pablo Ibar, la Corte Suprema de la Florida reprendió al juez Bailey públicamente por violar el Código de Conducta Judicial en otro caso que atendió al mismo tiempo que el de Pablo Ibar. Y un año después, no fue reelegido. El juez perdió su puesto. Hay muchas irregularidades que hacen creer en la inocencia de Pablo Ibar. No hay cabellos ni huellas de Pablo Ibar en la escena del crimen. La rueda de reconocimiento al vecino de Casimir no fue correcta. Él señaló a la persona número uno y al cinco. Dijo que esos dos se parecían. Entonces le quitaron al número uno y se quedó el número cinco, que era Pablo Ibar. Le pagaron mil dólares a uno de los testigos para que testificara en contra de Pablo Ibar. La altura de la persona del video y la de Pablo Ibar no concuerda. El palo que tenía la persona del video lo dejó en la casa de Casimir y las huellas no concuerdan con las de Pablo Ibar. Las cintas de video que la policía guardaba fueron borradas en custodia de la policía. Pablo Ibar despidió a dos de sus abogados, Kevin y Fred, por no estar satisfechos con su trabajo. Hace unos meses movieron a Pablo Ibar de la cárcel de Okichobi a una privada donde él se encuentra más a gusto y cogiendo un curso de soldadura. Pablo Manuel Ibar seguirá luchando por su esposa y sus dos hijos que no pudo ver crecer pero sobre todo por él que ha pagado 29 años de su vida por un crimen que no cometió. Sus abogados y su familia seguirán luchando por su libertad. El análisis de la fotografía del video y Pablo Ibar refleja grandes diferencias en la barbilla, la línea de la mandíbula, las cejas y los ojos de Ibar y el que aparece en el video. Además de no haber encontrado ADN de Ibar y ni una huella en la casa de Casimir Zusharsky. Si te gustan las historias como esta regala tu like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora puedes ir directo a los podcasts de YouTube solo para escuchar contenido mientras manejas o haces tus quehaceres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!